Nos encontramos aquí en pleno Centro Comunicial del Emporio de Gamarra, si uno mira aquí precioso. Así es, estamos acá desde tempranito y ya vamos a iniciar el reto. Así que vamos, 3, 2, 1, ¡pumate! ¡Mi amor! Ya sabes que no tienes que decir ni si ni no. ¿De qué parte vienes? Tú no. ¿Y te acostumbras acá en Lima? ¿Acá? Sí, sí. No, no, no. ¡Ah, no! No tienes que decir ni si ni no, ¿ah? ¿Entendiste? Sí, sí. Ese peinado que te has hecho es igualito al de Dianita Sánchez. ¿Te vas a pedir a Dianita Sánchez o no? ¡No, no! ¡No, hijo! Ya sabes que no tienes que decir ni si ni no, ¿entendiste? Ni si ni no. ¡No, no! Te vas a preguntar si tú tienes que decir, no tienes que decir ni si ni no, si no pierdes, ¿ok? ¿Entendiste? Sí, sí. ¡Recontra explicado! ¿Qué te gusta de Nati? ¡Todo! Gracias, gracias. ¿Tú usas tres con ella? Claro. ¿Por qué? ¡No, no, no, no! ¿Usted es hinchado del equipo rojo? Claro. ¿Para usted quién es el más churro del equipo rojo? ¿Yo no soy churro? ¡Sí, sí! ¡Es papacita! ¡Sí! ¡Sí! ¿Me tomo una foto con su hijo? ¿Tienes novio? Temporalmente fuera del servicio yo. Ah, fuera del servicio. Fuera del servicio. Fuera del servicio. Ella es un teléfono. ¿Fue la más tranquila? Sí, sí. Tranquila. ¡Sí! 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 ¿Qué es tu dibujo preferido? No, no. ¿Haciendes novia? Por supuesto. ¿Hace cuánto tiempo? Tengo un año y dos meses. Ah, ya su tiempo, ya. ¿Alguna vez ha habido una infidelidad? Una hora, una hora todavía. O sea, tú eres un huachirrasta. ¿Tú saldrías con la ti? ¡Claro! ¿Me dejarías plantada y él me dejó plantada? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y qué hace por acá por Gamarra? Comprando. Ah, ¿usted es cosillero? Claro. ¿O peluquero? Me hago cos. ¿Te consideras tú la más churra de Gamarra? Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Puedes decirle algunas palabritas, pero tú tienes que decir ni si ni no a tu novia que te está escuchando, que te está mirando. Te la amo mucho y que es el amor de mi vida. ¿Te confío mucho en ti? ¿Te casaría? Bueno, y de esta manera hemos culminado el reto de los talcos y o nominatis. Así es. Así que vamos a agarrar a nuestro queridísimo... A todo el mundo. ¿Cuál es el mejor propósito de la Súperona? ¡Compate! ¡Compate es... ¡Bacán! ¿Sí o no? ¡Sí! Bueno, jefe, estamos aquí en Gamarra para ver si la gente puede obviar de decir sí o no. Y vamos a tratar de blanquear a todos los panteras de garras. Venga, está, este concurso no es nada obligado. Es fácil, es fácil la vaina, es fácil. Tú no tienes que decir sí ni no. Si dices sí, al fuego. Mira, le hacemos preguntas, no te pongas nervioso. Tienes que evitar obviar de decir sí. Ya te lo he pedido, ya he pedido el caché. ¿Me has venido ya con quién? Hoy día, salte y salte de trabajar, es el serenago acá. Escúchame. Y no choreas plata ahí mientras que estás trabajando. ¿El serenago? No, no, porque... ¡Ah, teto! Ya, venga. El mariojar de Gamarra. A ver. Evita decir sí o no. Primero, ¿cuál es su nombre, papito? Trabájala acá en Gamarra. Sí, sí. ¡Ah! ¡Ah! Oye, está bonita tu chompa, ¿es tuya? Sí. ¿Es tuya? Sí. Sí. Qué bonita tu chalina, ¿es tuya? Sí. 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 Te explico, explico. Hermana, es nieve, es nieve. ¿Eres soltera? Probablemente sí. ¿Quién te ha hecho ese peinado? Probable que... ¿Qué? ¿Te gusta Pantera, verdad? Claro, claro. ¿Tú normal con chapártelo? Puede ser, puede ser. Entonces, dale un besito, fue Pantera. ¿Tú puedes darle un besito? Muy bien. Tu hija ya se escapó, se fue por ahí a comprar. Sí, se fue ahí. Ah, ya, muy bien. Es... ¡Ah! Dijo no, dijo no. ¿Eres alequipeña? No, no. Ven, pues, te voy a abrazar. Tú eres inteligente, ¿verdad? ¡Ah! ¡Pero ya empezó! Ya, te voy a dar otra oportunidad, tan solo. Otra oportunidad. ¿Eres de San Juan de Miraflores? Ok, sí, sí. ¡Ah! ¿Ah, eres de Quito? Quito, por supuesto. Ah, ya. ¿Y de qué parte Quito? San Juan. San Juan de Miraflores. Ah, acá es San Juan de Miraflores, en Lima. ¡En Lima! ¡No, como que no! ¿De qué barrio eres? ¿Qué es la victoria? ¿La victoria? ¿Estás llorando? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! Mira, tienes que evitar decir el sí y el no, nada más. Estás trabajando en este momento, ¿no? Sí, sí. Ya. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué equipo eres? Rojo. ¿Equipo rojo? Sí. Y nos tiene amables todavía. No voy a decir ni sí ni no. ¿Estás trabajando ahorita? Sí, sí. Doble todavía. ¿Qué estamos diciendo? Jefe, hemos terminado de hacer el reto de talco por todos. ¡Mi cabello, por Dios! ¡Mi reto cumplido! ¡No!